¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos al tema La estatura del varón perfecto Texto bíblico 2 Pedro 1 5 a 8 Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo muchas gracias por su gentil atención ¡Qué maravillosa ciudad al que iremos a vivir eternamente! Nuestra imaginación es insuficiente para poder al menos captar algo de lo que el Señor ha preparado para los suyos Mas es propósito principal de cada hijo e hija de Dios primeramente saber qué clase de personas debemos ser para estar en esa majestuosa ciudad en su gran bondad en su gran bondad el Padre Celestial nos proveyó el resumen de lo que debemos lograr para habitar con él registrado en 2 Pedro recordemos que él nos hizo para ser un hijo e hija de Dios nos puso aquí para que seamos un tabernáculo viviente del Dios viviente el tabernáculo allá en el desierto con Israel fue el lugar de morada de Dios luego Dios se tabernáculo usó en el Señor Jesucristo en el cuerpo de Jesús ahora la iglesia está tomando el lugar de Cristo llevando a cabo su ministerio el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo por consiguiente hoy Dios mora en la estatura de un hombre porque Dios siempre se ha reflejado en el hombre mire era Dios en Moisés que nació como líder en el tiempo que nació hubo una persecución de niños igual fue con Cristo Moisés fue un legislador también lo fue Cristo él decía yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella Jesús estableció leyes era Dios en José que podía ver visiones interpretar sueños fue aborrecido y vendido por sus hermanos llevado a Egipto allí llegó a sentarse a la diesta de Faraón tenían que pasar por José para entrevistarse con ese rey y es así con Cristo únicamente por medio de Cristo se puede llegar a Jehová Dios era Dios en David que fue un rey rechazado por su propio pueblo echado de su propio trono ochocientos años después Cristo rechazado por el pueblo se sentó en el monte y lloró por Jerusalén como un rey rechazado ¿qué fueron esas cosas? era Dios reflejándose en esos profetas reflejando a Cristo y como culminación de estas acciones de Dios vino uno el cual fue la perfección de Dios fue Dios entre nosotros Emanuel y desde ese tiempo Él mismo se ha reflejado en su iglesia y esa es nuestra labor llegar a este lugar de morada el tabernáculo del Dios viviente que representa la estatura del varón perfecto muy bien revisemos lo que debemos lograr lo que tenemos que alcanzar para empezar ya sabemos que hemos nacido de nuevo ¿cómo sé que he nacido de nuevo? porque somos como ese recién nacido en lo natural que es totalmente dependiente de su madre que le da alimento y calor somos totalmente dependientes de la palabra de Dios fuimos cambiados fuimos cambiados en nuestra naturaleza testificamos como esa hermana de color que dijo aún no soy lo que debiera ser pero sé que no soy la que era antes un cambio estaba sucediendo en ella recordemos uno no es cristiano hasta que nazca de nuevo hasta que ese viejo hombre haya muerto ese carácter de estar dudando sospechando de todo esté enterrado no se puede nacer de nuevo sin tener fe pues la fe es el fundamento porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan se tiene que creer que la palabra de Dios es lo correcto porque sólo hay dos elementos que controlan al ser humano la duda o la fe lo uno o lo otro dominará las acciones del ser humano debe ser fe Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción ¿qué clase de convicción? una convicción santa cuando usted dice yo creo que Dios es sanador y si realmente cree que por su llaga fue curado nada le hará cambiar de eso pues para usted es una cosa concluida la fe no necesita nada pues la fe cree la palabra de Dios como aquel romano que le dijo al Señor sólo di la palabra y mi hijo vivirá era la fe de ese romano y Jesús dijo ve tu hijo vive y él se fue viajó por dos días antes de llegar a su casa se encontró con algunos de sus siervos que le dijeron tu hijo vive inquirió ¿a qué hora mejoró? como a la hora undécima y el romano supo que era la misma hora cuando Jesús le dijo tu hijo vive la fe se encarga de todo por eso es que se debe tener la fe como fundamento todo el cristianismo está basado sobre la fe en la palabra de Dios yo no puedo poner mi fe en nada más si yo lo pusiera en la iglesia en cual iglesia lo pusiera la católica la metodista la pentecostal todas ellas están tan confundida y todo lo distorsiona para ir concluyendo entonces en primer lugar se tiene que nacer de nuevo y cuando uno nace se tiene fe nacer de nuevo produce fe y así estamos en la posición de crecer es como edificar una casa se tiene que colocar el cimiento allí es donde comienza la casa ¿cuál es el fundamento del cristianismo? fe en la palabra de Dios y es así como edificaremos la casa espiritual porque Dios quiere habitar en usted quiere que reflejemos su ser y hablando de reflejar la historia nos indica que en la antigüedad cuando los indios encontraban oro salían a golpear y golpear hasta desprender los residuos de otros metales que estaban adheridos al precioso y valioso metal y como sabían que ese oro ya estaba limpio de toda escoria cuando quedaba como un espejo y ellos podían verse reflejados Dios lo hace de esa manera Él toma el oro que Él ha hallado en la tierra y Él lo golpea por medio del Espíritu Santo lo voltea y lo golpea una y otra vez hasta que Él pueda ver su reflejo y eso es lo que debemos hacer reflejar al Hijo de Dios y hacer su obra San Juan 14.12 dice el que cree en mí las obras que yo hago las hará también pero muchos de nosotros estamos tratando de hacer las obras de Cristo antes que el reflejo de Cristo esté en nosotros allí está el problema y la consecuencia es que vemos a muchos que fracasan en el camino deambulando en sus propios criterios confusos Dios nos va a ayudar para que podamos llegar a ser el lugar de morada del Dios viviente confiemos estamos empezando correctamente tener fe y nacer de nuevo acerquémonos al Creador en oración Amado Padre gracias por enviarnos al Gran Maestro el Espíritu Santo que se nos revela por medio de su palabra oramos por los méritos del Señor Jesucristo Amén 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 ser como Cristo ser como Cristo yo solo anhelo ser como Él ser como Él en mi jornada de aquí a la gloria yo solo anhelo ser como Él ser como Él ser como Cristo ser como Él ser como Él ser como Él en mi jornada De aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él.